muy bien soy youtube y me ha gustado un nuevo vídeo de personas 3 no hay que continuar la historia estamos en la noche del 22 de diciembre hemos visitado tártaro en el anterior capítulo por lo tanto vamos a salir y hemos confusionado personas también vamos a volver y a ver qué sucede en los últimos días de este mes de diciembre la decisión final vamos a dejarlo por ahí sí hemos llegado al morde al límite de tártaro también no podemos avanzar más por lo tanto es es tan ese es a jitarra tu vas para el sonido son ee-rocar o墓の前にしようかと思いましたけどね Pero... Así es. Pero no es nada. Me han decidido que no me hagas. No me hagas nada. Primero vamos a ver. Primero vamos a ver. Primero vamos a ver. Así es. Vamos a ir juntos. Si. Vamos a ver. ¿Y si cumpleis el empleador? Bien casi. Qué detallé. Eh... Tenemos maya. Esa no está muerta pero voy a seguir jugando. En su techo de menos. Y con maya como estábamos. No está listo. Ya que si no iba a entrar. Ah... No va a estar listo. Pero no. No. sometimes, no. A lo mejor que hay que decir. A lo mejor que hay. No se va a intentar ir. A lo mejor que hay. No. Una agua, un cielo de color que se extiende a enseñar dentro del horizonte, ante mí hay una eterna bandía, vaya mira ese momento al horizonte, he visto que te conectabas así que te he traído aquí con magia, perdón, deberías disculparte, ok, ¿por qué te lo he dicho? No me parece fríjida, ¿no es que te dice que ir a enviar el historial de nuestra comprensión a los administradores? No creo que lo haga. Ahora sí que se va a acabar seguro. Sí, así que bueno. Vale, parece que vaya resiente de corazón, que tengo la arena a sus pies. He revisado nuestro historial y no me ha gustado lo que he visto. ¿Qué tipo de profesora entra a jugar para jugar? La manera para parir a sus compañeros de trabajo. La manera para parir a sus compañeros de trabajo. No tienes que haberme aguantado, no lo he visto. Una profesora estrecha, eh. Y me va a parecer que me he acordado ahí de más, pero, ¿qué voy a dejar de jugar hoy? No quiero que te vuelva a ver, no me vuelva a verte. Entrédeme. Tengo que echarle muchísimo de menos. Me voy a parecer contenta. Por lo que puede verme la cara por internet me daba el lujo de ser desagradable. Así que solo tengo que mirarme en el espejo y hacer las cosas bien. Eso es, jamás me hubiera dado cuenta sin tu ayuda. Tatsuya me enseñó a ser más considerado, incluso aunque no está rodeada de gente. Vaya que lo fui a mucho. Tengo la sensación de que estamos entristándola. ¿No la voy a conocer en persona? ¿O...? Lo eres de duro, todo es él, pero si no tiene tiempo. Lo eres de duro. No tienes como poder de ser de duro. Lo eres de duro. No tienes como poder, no tienes como poder de estar en casa. Pero en tuuki, no tienes no decir como poder de estar en una Hay un crucero de desmiteño alcanzado su nivel máximo, no puedes creer Arajabaki, el dios aborigen. Ya dibujo, damos la letra para ti y el suelo cuando me desconecte, vale. Me da un poco de vergüenza, porque me ves muy burlado, si haces una canción de pantalla podrás tenerla para siempre. No lloro ni con las perezas traumáticas, pero esta noche voy a tener los ojos rojos. Recuerda, pensé algo positivo, me lo he pasado muy bien, Tarchu, gracias por todo. La Jodalmaya se ha desconectado, he buscado por la zona donde estaba Maya, y el mensaje escrito en la red. Dijierna. Datas, pantalla. Te puedes recordar que los momentos con Maya cierro a sesión de agua. Trabajar. 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 ¿Estás por aquí? Pues hola. 4, 8, 10 para noche bien. ¿Eso es lo que vas a elegir? Pues sí, voy a andar. He estado dando vueltas, pero luego me he dado cuenta de que había poco por pensar. Lo quiero tener que decir a mi madre y a mi Aragaki que hemos pasado, y ya. chiquit. Pues mira. Este es bueno. está completamente rebrada, eh. Tras esta... puta chulo No hay nada, oye Pero voy a trabajar, no tiene mucho sentido Este tendrá algo para nosotros No hay nada No hay nada ¿Viste? ¿Tengo que ir a la casa? ¡Pero que llegue! ¡Claro que llegue! ¡Veimos a vender! ¡Pero que llegue! ¡Pero que llegue! ¡Veamos aquí! ¡Veamos! Eso sería súper maravilloso. Bueno, te impasivo la armadura que lleva un raro de historia de caída en uno de los otros. ¿Puedo verlo? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué deseas? ¿Qué ha pasado de esto? ¿En serio? ¿Y lo harás? ¿Qué harás? No, ¡pues! No, 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 no! He visto el precio de él cargar el tarp parque. No, 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 no... ¡Gracias por ver el video! 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 Más chévere. Dedicado. Es un regalo. No tenemos nada. En forma de deidad, nadie le gustará. No tenemos nada. 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 Este tío no pierdo. Este brota. о ¿Qué te ha quedado? ¡Ah! 10 días quedan, eh Hablo de profesores ¿Tú puedes traer algo de profesores? ¿Tú puedes...? ¿Todo bajo el puntal? ¿Te he quedado otra cosa? ¿Te pones de casa? ¿Hay todo plat? ¿Cobido, fries? ¿O cigar? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? El año que viene será lo mejor. Exacto, el año que viene. No dejaremos que el mundo se acabe. Ya estás haciendo dinero, pero tienes un rato. Te espero en la cuarta planta de la serie. Vamos, con nada más de abajo. Cleo, mi mensaje. Quería pedirte formos a un sitio. Gracias, por favor. ¿Qué? Quiero estar listo limpiar o qué? ¿Qué? Quiero estar listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Domingo, ya no está para allá, ¿no? Gracias. Domingo, ¿no? Domingo, ¿no? ¿Qué? Domingo, ¿no? 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 Música Mmm, diría que sí Es que... Ahora, estoy leyendo libros. Probablemente, no hay que ir a la gente que está en el mundo del mundo. ¿Tienes que leer el libro hasta el final? ¿Estas listo? De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuatro? Si nos da tiempo, si. Todo depende. Estos cuatro días para la noche abierta. Está bastante arañada porque no sabía que iba a hacer. Tenía que me invadir al miedo y no era capaz de tomar ninguna decisión. Me equivocaba. De hecho, me siento muy fuerte. Que todos estáis escondidos. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo dinero, no tengo dinero Tarka es el último Y ahora nos quedan también No esto es donde quedan Hermano, ¿pend這 methyçi? Hotmail, ¿verdad? Dilo exacto Más un maldito Tólico ¿Hace qué...? Si, que mi intelligence Esta es peor que la que tengo Esta es peor que la que tiene Esta es un poquito mejor de la que tiene Mejor Vale 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 No te pierdas la sensación. ¿Hé? ¿Estás decidido? Entendido. Voy a ir. ¿Quieres hacer algo que me guste? ¿Puedes mirar? 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 Entendido. Entendido. Hola. ¿Puedes mirar? ¿Y las vías? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? Si acerca de lo que estoy enojando... Seguro lo que te diré. ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Jejeje en los amigos? Ogye... ¡Muy bien! Un poquito Morte. Un poco más de Vale, vale. Debería equipar a otro... Debería tener a otro preparado por si acaso. La moda por ejemplo lo voy a poner aquí. ¿Necesitas? Entendis bien. ¿Estamos bien? ¡Vamos! Esta es... he he, ¡ye! ¡No te veo! ¡No te veo! la manipulación el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono obviamente si me queríamos salir lo he comprado ahi si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Eso... es verdad La persona de Aegis Ha sucedido el corazón de Aegis y se ha desprezado una nueva persona La persona de Aegis Paladio ha dado lugar a Atenea Siempre es el corazón de la persona de Aegis Paladio Fuerza Recién Descubierta ¿Has despertado las personas que he ido de dos compañeros? Yo también, todos... Es igual... Yo... Lo que tendría que hacer, aunque... ¿Hm? Bueno, nos queda una noche, nos queda un día tan solo, por lo tanto vamos a hacer una cosa, vamos a grabar aquí, vamos a ver la resolución al final, decisión tomaremos al principio, deterecen los dos finales, pero bueno, no sé que la lié, la voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo será un poquito de menudo y eso es lo que vamos a repetir, haremos los dos finales del principio y veremos qué tal, espero que os haya gustado este video, si os ha gustado y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo, hasta pronto.